Hola, ¿cómo estás? Soy Manuel Requena y te doy la bienvenida a este nuevo vídeo de los mensajes de tu cuerpo. Hoy quiero hablarte de un tema que para mí es apasionante, que es el de las polaridades en el amor y en las relaciones. ¿A qué me refiero con las polaridades? Bueno, pues en otros vídeos te he contado cómo funciona el viaje del alma, cómo evoluciona el alma a lo largo de las densidades. Te hablé de las siete densidades de conciencia. Y también en otro vídeo te he contado en qué momento está ahora la Tierra, el planeta Tierra, que está pasando de tercera densidad a cuarta densidad. La tercera es la en la que el alma se hace autoconsciente y la cuarta es donde practica lecciones de amor. Bueno, ¿qué son las polaridades? Pues las polaridades son dos caminos que puede elegir el alma en tercera densidad para poder pasar a cuarta. ¿Cuáles son estos dos caminos? Que los he contado en otro momento, pero los voy a detallar un poquito más. El alma, para poder pasar en tercera densidad a cuarta, tiene que elegir mover el amor del creador o bien que baje del universo y comunicarlo hacia los demás a través de su corazón o bien absorberlo de los demás hacia sí misma, esa persona. ¿Vale? Esas son las dos polaridades. La polaridad, lo voy a repetir en detalle, la polaridad positiva o el camino del servicio a los demás, lo que hace es elegir creer que tiene una conexión con el universo, con el creador, con el amor. Quiere creer que hay un amor que está ahí para todos y elige coger ese amor y compartirlo con los demás en más de un 51%. Puede dar, si quiere, un 99% o un 100%, dar su vida por los demás, si quiere. ¿Vale? Es una elección personal, no es porque nadie nos obliga. Simplemente nos gusta dar a los demás y nos vamos polarizando porque tendemos a dar más a los demás que a nosotros. ¿Vale? Movemos el amor hacia los demás. Es una polaridad radiante. La otra polaridad no es buen animal, igual que esta no es buen animal. La polaridad negativa, que no mala, la polaridad negativa, es magnética. Es decir, el ser que elige esa polaridad elige creer que está separado, está separado de todo, que no hay amor, que no hay conexión, que estamos solos y que su única forma de crecer y evolucionar es absorber el amor de los demás. ¿Vale? Por eso es magnética. Y tiene que hacerlo en un 95%. Es decir, tiene que darse un 95% de amor al yo, a sí mismo, y dar como mucho un 5% a los demás. O sea, la mayoría tiene que utilizarlos para su beneficio. ¿Vale? No es simplemente cuidar de sí misma, sino utilizar y controlar y usar el poder en beneficio propio. ¿Vale? ¿Qué caracteriza estas dos polaridades? Si veis con lo que os he dicho, pues veréis que en este planeta hay muchas personas con una mezcla de las dos polaridades. Es decir, no todo el mundo es positivo o negativo o la mayoría estamos mezclados. Es decir, tenemos una tendencia, tendemos más a dar a los demás o al yo, pero de vez en cuando pues hacemos lo de la otra polaridad. ¿Vale? Pero la clave para graduarnos, digamos, a cuerda de densidad es ser capaz de mover una cierta cantidad de amor, ya sea hacia los demás o ya sea hacia el yo. ¿Vale? Porque desde el punto de vista de la creación a nuestra alma y al creador, por decir, es complejo de explicar, no le importa que el amor se mueva hacia afuera o hacia adentro mientras se mueva, porque todos somos en realidad uno. ¿Vale? En realidad todos somos el mismo ser. ¿Vale? Pero es una elección y son bastante diferentes las consecuencias. Es decir, si eliges un camino, si eliges otro, la vida que vas a experimentar, aunque sea una ilusión, va a ser diferente. No vas a experimentar lo mismo. ¿Cuáles son las diferencias entre los dos caminos? Bueno, pues si eliges el camino positivo, el servicio a los demás o el camino de la derecha, lo que eliges es creer, como decía, que estás conectado con el universo, con el creador y que todos los demás seres que ves son el mismo ser, que todos son como tú, pero no igual que tú, sino que todos son el mismo ser. Yo soy tú, tú eres yo, todos vosotros sois yo. ¿Vale? Todos somos uno. Entonces el camino que elijo, si elijo la polaridad positiva, es que como todo es amor y todos somos uno, pues cada situación o catalizador que la vida me pone, una dificultad, una situación en la que tengo que elegir si dar o no, etcétera, pues es ver unidad, ver que somos uno, con lo cual, pues, si tengo algo que dar, normalmente voy a querer compartirlo, pero también sin olvidarme de que yo también soy parte de esa unidad. Y voy a elegir el camino para afrontar las dificultades, va a ser la aceptación, ¿vale? El mecanismo mediante el cual el alma se polariza en el servicio a los demás, en el camino positivo es la aceptación. En cambio, ahí en el camino positivo todos somos iguales. Elijo creer que todos merecemos amor, que todos merecemos respeto y respeto la libertad tanto del otro como la mía, ¿vale? Hay una igualdad, una sensación de... Puede haber organizaciones, pues, porque alguien tenga más talento para dirigir, pero no por autoridad ni por poder, sino porque realmente, pues, las personas dicen, oye, pues, prefiero guíame tú, ¿no? Que tienes más sabiduría que yo. En cambio, en la polaridad negativa o servicio al yo, la característica es que como su percepción es que está separado de todos y que todos estamos separados, pues, no hay nada que gobierne el universo, hay una especie de caos desde su punto de vista. Entonces, el mecanismo que utiliza para gestionar los conflictos o los momentos de tensión o las emociones es el control, ¿vale? Positivo, aceptación. Negativo, control. ¿Vale? Entonces, porque cree que con la mente puede controlar su entorno, que si tiene todo controlado, si controla, pues, todos los parámetros, todas las situaciones, todo, pues, que estará seguro y nadie le hará daño y tiende a cerrar el corazón, ¿vale? Si quieres pasar en el camino negativo, tienes que cerrar el corazón, no sentir compasión hacia los demás, no querer dar a los demás, sino utilizar a los demás en tu beneficio. Y en el camino negativo, como no se conectan con su propio amor, con el amor del universo porque no creen que exista, pues, se crean estructuras jerárquicas de poder en las que el poderoso domina al más débil y el más débil domina al siguiente más débil, ¿vale? Se crea una especie de pirámide jerárquica de poder. No hay concepto de igualdad, sino, bueno, pues yo en cuanto pueda saltaré por encima al siguiente nivel hasta llegar arriba del todo, ¿vale? Esas son las dos energías de las dos polaridades que se mueven ahora mismo en la Tierra, ¿vale? Como ves, cada persona tenemos a veces de una y de la otra, ¿vale? Pero la idea es que si queremos tener cada vez más paz, tenemos que ser coherente con una de las dos. Cada uno de nosotros tiene que elegir. No pasa nada, no es mejor una que la otra. Como decía, solo tienen consecuencias. Si eliges el camino del amor, pues vas a tener, pues tiene unos ciertos precios a pagar, ¿no? Pues que hay veces que, pues tendrás que confiar en la vida aunque no la entiendas, no podrás elegir controlar, ahorrar mucho, controlar tus parámetros, todo, porque a veces la vida te guiará a que en ese camino, pues tienes que confiar en que hay amor y puede que vivas muchas incertidumbres. Entonces, cosa que en el camino negativo no suele suceder, pero a cambio, pues tienes el corazón cerrado y no tienes amor verdadero. No vas a sentir que nadie te ama, no vas a sentir que existe el amor, ¿vale? Cada camino tiene sus ventajas y sus inconvenientes. En el camino negativo puedes ganar poder y tener éxito y mostrar y hasta tener una cierta sabiduría, porque sabes usar el poder y tu mente, pero puede ser negativa, ¿vale? En otros vídeos os contaré cómo podemos usar esta información de las polaridades para tomar ciertas decisiones, para saber qué tipo de personas están viniendo hacia nosotros, incluso seres queridos que en algún momento, pues normalmente son seres de amor, pero a veces entran en estrategias de la polaridad negativa, por ejemplo, ¿vale? Si alguien intenta manipularnos o se hace la víctima o trata de controlarnos a través del miedo, a través de la frialdad o lo que sea, aunque esa persona quiera ser de amor, en esa actitud está eligiendo la polaridad negativa, ¿vale? Y un ejemplo que podéis hacer si queréis vosotros estar en el amor es decir, no voy a dejar que me pises, porque si me dejo pisar estoy eligiendo la posición sumisa de una jerarquía de poder, entonces me estoy yendo a la polaridad negativa, sin darme cuenta, ¿vale? No estoy ganando poder porque estoy abajo, pero tampoco estoy en el amor porque no estoy ni respetando mi libertad, ni diciendo, oye, que yo soy amor y somos uno y merecemos todos amor, ¿no? Entonces siempre que veas una energía negativa, una persona que viene con energía de polaridad negativa, control, manipulación, uso del poder para su beneficio y en contra de tu beneficio, pues es importante que digas no, que pongas un límite, que digas no, no acepto esta energía y no permito que me, pues que abuses de mí, que trates de controlarme, etcétera, no. Si tú eliges estar en el amor, necesito que respetes mis límites, que respetes, no utilizarlo yo a la contra para manipular a la otra persona, sino simplemente yo soy lo que soy y puedo estar, si no quieres estar conmigo, pues te dejo libre, no pasa nada, no te obligo a que cambies para estar conmigo, pero sí necesito que respetes estos límites, ¿vale? Es un pequeño ejemplo de para qué te puede servir conocer lo que significan las polaridades y cómo nos pueden afectar a nuestras relaciones, ¿vale? Cuanto más coherentes queremos ser en el amor, cuanto más queremos vivir en el amor, más importante es que sepamos discernir si la energía que viene de esa persona es positiva o negativa, ¿vale? Porque siempre que venga la energía negativa tenemos que decir no gracias, no con mucho amor, te amo, elige... O sea, entiendo que tu polaridad es válida, pero no te permito que me domines, que me controles, que uses tu poder para que yo te dé algo, ¿vale? Esa es un poco la idea, que por estar en amor, pues no volvernos un felpudo, digamos. Si no, pues entender que, bueno, que si queremos ser un felpudo es simplemente exceso de compasión, pues damos más de lo que podemos dar y estaremos experimentando, pues, mucha compasión y poca sabiduría, ¿vale? Pero no es necesario, simplemente si aprendemos a discernir, pues veremos que la tierra se va a beneficiar de saber decir un no a la negatividad, pero con amor, con compasión, diciendo no, te entiendo, sé que tú no confías en la vida y tratas de controlar el entorno, controlarme a mí para que no... pues para que haga lo que tú sientes que necesitas, pero te digo no, no gracias, ¿vale? Y nada, pues en otros vídeos seguiré ampliando sobre el tema de las polaridades y de cómo podemos usarlas para discernir, para tener mejores relaciones, para colocar la energía en su sitio, para poner la energía del amor clara y nítida en cada una de nuestras relaciones y verás que te ayuda mucho a caminar en tu camino con más paz. Así que nada, espero que te haya gustado, que te sirva en tu camino. Si tienes más dudas o quieres más información, pues siempre puedes meterte en mi página losmensajesdetuberpo.com y suelo publicar más mensajes y vídeos y cosas en mi canal de Facebook Manuel Requena Los Mensajes de Tu Huerpo y en YouTube también Manuel Requena Los Mensajes de Tu Huerpo. Espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!